Manda de guerra, ¡Falzón, wow! Manda de guerra, ¡Falzón, wow! Manda de guerra, ¡Falzón! Manda de guerra, ¡Falzón! Manda de guerra, ¡Falzón! Manda de guerra, ¡Falzón, wow! Manda de guerra, ¡Falzón! Manda de guerra, ¡Falzón! Manda de guerra, ¡Falzón! Manda de guerra, ¡Falzón! ¡Falzón, wow! Manda de guerra, ¡Falzón! Manda de guerra, ¡Falzón!